Y terminábamos el año hablando de incendios, lo que ocurría en La Pampa y tenemos que seguir hablando de siniestros. En este caso, un incendio de pastizales que se produjo esta tarde a la altura de la ruta 51 en cercanías a la policía caminera, muy cerquita de la salida de Bahía Blanca, de la rotonda. Vemos allí el fuego, en realidad ya lo que quedó después del paso del fuego que se produjo esta tarde todavía por motivos que se desconocen, algunas de las llamas que quedaban. Hay que decir que afortunadamente, y más allá de que las llamas se registraron en campos pegados a la ruta, no impidió el humo, la visibilidad y por lo tanto estuvo abierto el tránsito a los vehículos. Ya por estas horas la situación está controlada, si bien todavía se está llevando a cabo una guarda de cenizas por parte de los bomberos, la situación no pasó a mayores, afortunadamente. De todas maneras, al ver que se acercaban las llamas, los productores rurales de esa zona, que ya había sido o que ya había sufrido incendios no hace mucho, en ese sector cercano al aeropuerto, cercano a la policía caminera, los propios productores, con sus herramientas, con palos, con trapos, con lo que pudieron, pelearon también cuerpo a cuerpo contra las llamas para evitar que se viera avanzando el fuego y evitar que consumiera lo poco que tienen. Escuchamos lo que decían algunos de los productores consultados esta tarde. No, pero el fuego vino de allá del autódromo, para acá. ¿Viste? Y se cruzó todo del vecino, de este, y no podíamos parar. ¿Cuál es la situación? ¿Se sabe? No sabemos nada porque salió de allá abajo el fuego. Esa es la macana. Dice que hay uno que sabe prender fuego, que quema hueso y eso, ¿viste? Pero no sabemos quién es. Esa es la macana. Pero bueno. ¿Y ustedes están acá siendo una guardia? Claro, porque está ahí de mi primo, este, el campo. Y estamos para que no se cruce del otro lado, ¿viste? Así que nosotros estamos acá, del otro lado. ¿Y qué hicieron para tratar de que las llamas no afecten el campo de ustedes? Y andaba con mi primo con una pala, con un trator. Y yo con una pala para que no se queme el alambrado, ¿viste? Porque no queme el alambrado y eso los palos. Pero bueno. De acá para allá, para que no venga el fuego. Porque si no... Tienen una suerte de contrafuego. Exacto, justo lo que teníamos que hacer. Porque si se nos gana acá, no lo paramos más. Y ahora estamos cuidando de que se... ¿Cómo es? Que se apague bien. Que no se dé vuelta el viento porque sanaste. Acá, en estos campos, ¿hay animales? ¿Cuál es la situación? Ni idea. Pero nosotros estamos... Somos de más allá nosotros. De aquel campo más allá. Así que... Acá hay uno que dice, es el que mueve al lado el cemeterio. Acá se está animando a los hombres. Esa es la casa linda. Dice que se está quemando mucho ahí. Y atrás el cementerio ese que hay ahí. Están alertados por los incendios en los últimos días. Sí, sí. Cualquier cosa... La otra vez se prendió acá. Mirá, está la casillita ahí. Se prendió para aquel lado. Y ahora salió de acá abajo. Mirá el camión regador que tenemos. Con esto apagamos. A palo nomás lo agarramos al fuego. Eso es lo que utilizas justamente para poder controlar. Sí, sí. Cuando viene... Que te deja arrimar, sí. Si te deja arrimar, sí le puedes dar. Porque yo vi que los bomberos también apagan con esto.